¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado, señores? Vamos a ver qué artista nuevo nos recomendaron hoy. Dalherian Boy. Dalherian Boy, la canción se llama Matadora. Contenido no apto para menores de 18. Nos jodimos. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si hoy tenemos suerte y encontramos a esa joya. Vamos a ver si es un talento nuevo. Vamos a ver si hay talento. Vamos a ver si hay futuro. Ok. Uff, el seguido. ¿Vieron a que? Pero, espérame. Oye, ¿estos pornos o qué? Es como que un trap de los de hace unos años atrás. ¿Ustedes saben a lo que me refiero? A mí me controla. Y me pide que me portes mal. Es una matadora. A mí me controla. Viene hasta que le... Es una matadora. A mí me controla. Y me pide que me portes mal. Es una matadora. Es una matadora. Y me pide que me portes mal. No, está bien, está bien. Son bromas, son bromas. Está bien, está bien. Temazo, temazo. Es de los Grammys, ¿no? Oye, no seamos malos. Oye, es que me estoy pasando otra vez. No seamos malos. No está... Oye, está bien el tema. Está bien, está bien. ¿Cómo está empezando? Es como que un trap de los de antes. Sabes, un trap de la época esta de... De Diles. ¿Cuál es tu pose favorita? O sea, es de esa época. Pero si tiene su flow. Con fuego. Y vamos a hacerlo esta noche suave, ave, ave, yeah. Vamos a hacerlo suave esta noche, ave, ave, yeah. Ok. No, pero... A ver, ahora en serio. Ahora en serio. No voy a ser malo, ¿sabes? Usted sabe que vacilando, ¿sabes? En verdad, es mi opinión. Yo no soy ni un experto, pero... En verdad, yo creo que si lo trabaja un poquito más, como que el flow, la voz... Puede tener futuro este artista, ¿sabes? Como que hay partes que... Hay partes buenas, en verdad. ¿Sabes? Pero sí, es un artista que está empezando. Pero yo siento que si lo trabaja un poquito más la voz y tal... ¿No? ¿Hay futuro o no? ¡No! ¡No! ¡No hay! ¿O qué? No, pero sí, sí. Es una crítica constructiva, ¿no? Como que la voz, la voz y tal... Si lo trabaja... No sé. Sí, sí, sí. No lo tomen a mal. Pero porque sí, porque lo veo... Hay partes que me gustan, ¿sabes? Hay partes que están buenas, como que la melodía, hay par de palabreos que me gustan ahí. Está bien, está bien, pero puede estar mejor. No hay marcha atrás. Solo dime cómo tú quieres que yo seré tu satisfier. Es una diable en la cama. Ella no conoce descanso. Es que hay melodías que están buenas, en verdad, ¿sabes? Lo que es... Lo que es... Es muy grosa. ¡Ja, ja, ja, ja! Ella es una matadora, a mí me controla. Y me pide que me porte mal. Ella es una matadora, a mí me controla. No, pero está bien, está bien, en verdad, ¿sabes? Tampoco estoy diciendo el extremadismo. Ella es una matadora, a mí me controla. Por cierto, hey, mami, dígame cómo me llama. Yo solo me acuerdo con un movimiento en la cama. Vieron cómo está chupando el caramelo. Esa se cree que es un perro. Y no precisamente tú, sino como me la ponías tú. Y yo sé que a ti te gusta hacerlo con uno. Y si fuese por ello, lo hace otra semana. No le gusta hacerlo con uno. Y si fuese por ello, lo hace otra semana. No le falta la gana. Le da igual la money, prefiere la Mari. Mari, no, Mari, yeah. Es una diabla en la cama. Ella no conoce descanso. ¿Qué le... eh, pero... En la cama, ella no conoce descanso. Es una diabla peligrosa. Y sabe que yo le contesto. Ella es una matadora. A mí me controla. Matadora. Y me pide que me portes mal. Ella es una matadora. A mí me controla. Dile... Oye, pero... ¿Qué? ¿Una actriz porno? ¿Contrataron a una actriz porno? No, estuvo bien. Estuvo bien, en verdad. ¿Sabes? Pero yo siento que puede estar mucho mejor. ¿Sabes? Siendo... O sea, no siendo negativo. Ok, ok. No sé. Déjenme saber. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Dónde están mis signes? ¿Dónde están mis signes? Les dejo el link en la descripción del video. Vayan ahí a dejarle ahí corepidemia. No, vayan ahí. Y me dejan saber por ahí. ¿Cuál es vuestra opinión? Ok. No sean malos. Signi, pero con... Oye...